Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Nos volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Una pantalla entre los dos. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Gracias.